Yo fui a subir una montaña con una amiga de la universidad ¡Qué buen cuento estás echándose, Irán! No quiero que nadie me tenga lástima ¡Está bien! Pero ahora tienes que lidiar con tus traumas ¿Te gustaría hablar de lo que pasó? Solo quiero dormir contigo Tranquila pues, que el tiempo lo cura todo Pero en la etapa culminante los problemas no se acaban Puedes tomar como una amenaza de una nueva enemiga Golden Boy a las 8 en Telemetro, líderes de la turcomanía ¡Gracias!